¡Suscríbete! Anseando tener el dinero robado en sus manos, cuatro delincuentes fueron intervenidos por la Jefatura de Investigación Criminal de la Región Policial de Lima, al mando del Coronel Max García Esquivera. ¡No podemos permitir que nos tomen la calle los delincuentes! Hay que trabajar con el mismo coraje y valentía con el que trabajan ustedes, con la misma destreza, con la inteligencia. Tras una alerta de inteligencia, 15 efectivos policiales acudieron a la agencia bancaria BCP, ubicada en el cruce de las avenidas Correalidad y Guandoy, en el distrito de Los Olivos, minutos antes del mediodía. ¡No, no, no! ¡No! ¡Arranca! ¡Arranca! Debe haber más seguridad, más protección. Acá en la urbanización pro tengo más de 45 años yo viviendo y ahora últimamente esto se ve como si fuera cualquier cosa. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Acá sálvese quien pueda. Encima con los problemas que tenemos de la enfermedad del coronavirus, tendremos que ahora pasar por la delincuencia de esta gente lacra. Entre los detenidos de la banda delincuencial denominada Los Gatilleros del Norte están José Enrique Suárez Santiago, Giancarlo Arteaga Brigada, Anthony Arteaga Brigada y Marco Barja Cárdenas. Las edades de estos jóvenes oscilan entre los 18 y 19 años. Todos mayores de edad, efectivamente, y de nacionalidad peruana. ¡Ojo! Recién. Han cumplido la mayoría de edad, pero no son improvisados. Antes de acercarse al banco a robar, armaron un plan estratégico para el asalto. Ellos ya tenían todo el plan, obviamente, la policía tenía conocimiento, por eso es que traemos el dron, tenían el croquis. Ha habido un intercambio de disparos. ¿Han herido? No, no ha resultado ninguno herido. Pero lo importante es eso, ¿por qué portan chalecos antibalas? Es porque tienen la intención de disparar en cualquier momento. Sabemos, por el seguimiento que hemos hecho nosotros, que ya sabían que iba a ser un depósito de dinero. Tenían dos objetivos, cajonear y quitarle el dinero al empresario que iba a ser el depósito. Entre lo decomisado, la policía halló un arma de fuego abastecida tipo revólver, marca Ranger calibre 38, una escopeta retrocarga abastecida y 10 cartuchos de 70 milímetros. Y ayer, la banda había robado un automóvil marca Kia Cerato. Esa es de acrílico, pero es falsa. Esta placa ha sido empleada para colocar en el vehículo que ha sido robado el día de ayer, a las 18 horas, en Trapiche. Va a haber intentos de la delincuencia, como han visto el día de ayer uno, otra vez otro intento, pero lo importante es que la policía está dando respuesta, aplicando tecnología. Estos son los pasamontañas que fueron incautados a los cuatro delincuentes que intentaron robar el banco BSP. Todos fueron trasladados a la de PINCRI de los Olivos para las investigaciones.